Pase en Mazatlán presenta Nos la pasamos haciendo todo el tiempo y todos los días Aquí en el puerto de Mazatlán Y es que la tormenta invernal Déjenme le platico según el sistema meteorológico Señala que la tormenta invernal número 9 Ya son 9, imagínense Siempre llegamos a 3, a 5 cuando mucho Pero está en la novena Y pues está dejando a su paso Aunque está pasando muy retirado de aquí de Sinaloa Pues está dejando esto Este ambiente, este clima tan agradable Porque ya empezamos a sudar la gota gorda Aquí en el puerto con la humedad Pero este viento fresco y agradable Pues está dejando este clima Y pues a disfrutarlo A caminar, a hacer las actividades Que tengamos que realizar Y si usted viene aquí al parque Pues hay que venir al parque central Si usted viene aquí, venga Pues a eso precisamente, a disfrutar Ya sea que venga a traer a sus pequeñines A patinar, allá hay un espacio Para patinaje especial O venga a realizar la caminata Pues venga a hacerlo aquí En el parque central El antiguo bosque de la ciudad Admirar este lago Este lago tan precioso Los patos yo creo que se los llevaron Porque no los veo Aquí andaban unos hace rato Pero bueno, les dio frío La verdad es que está agradable El clima Y pues estar ahora que sí Sentadito aquí en la banca Este, porque pues no hace calor Estar sentado aquí en la banca Pues está agradable Porque los rayos del sol No me queman A diferencia de julio y agosto Que no podemos Este, estar ni en la sombra Porque estamos Bañados en sudor Pues ahorita en estos días Hoy, mañana Y hasta el viernes Estará este clima Fresco y agradable Gracias a la tormenta invernal Número nueve Que pocas veces hay tantas tormentas Invernales Que dejen a su paso Pues este clima agradable Hay que recordar que ya estamos En primavera Y estar en primavera Pues aquí en el puerto de Mazatlán Pues es caluroso Porque como decía por ahí Mi abuelito, no Aquí en Mazatlán Hay dos estaciones Nada más Es verano Y la estación del ferrocarril Así es de que Imagínese Este, cuando vamos a tener frío Aquí en el puerto de Mazatlán Si usted quiere tener frío Váyase a Durango Allí en Durango A los cuatro, cinco grados Todos los días Agradable Pero en el puerto de Mazatlán Pocos días Y pocas veces Este, pues para nosotros Es ventarrón Este ventarrón Que hace aquí En la costa De Mazatlán Me imagino que así va a estar Este, también para la zona Norte Hacia, hacia la sierra Pues Y la verdad es que es agradable Agradable disfrutar De estos días De estos días Ah, no hay que usar suéter Porque Julio Soriano Este, nomás siente Estos vintacitos frescos Y es ¿Qué tal? Y Julio Soriano Luego, luego se pone La sudadera Sus guaraches De alcapoyo Y su chor Y a cotorrear Así anda Julio Soriano Cuando le da frío Así es de que Pues no haga eso Porque pues hay que disfrutar Estos climas agradables De qué manera Con su niña Aprovechando esta semana De Pascua Y sacándola Y sacándola A pasear A la pequeñina Pues para que disfrute Para que disfrute De estos espacios Me llama la atención Julio Que pues esté solo Está solo El bosque El parque central Y viene al puerto Y viene al puerto Y viene al puerto de Mazatlán Aquí al charco Pues recuerde No se le cobra Ni un peso A la entrada Del Del parque central Es La entrada Es gratuita Y pues si tiene Planeado venir Estos días Le va a tocar Disfrutar De este viento De la tormenta invernal Número nueve Y se siente tan agradable Y no es No nos está pegando De lleno la tormenta Me gustaría saber Cómo están allá En Sonora Ya me imagino Que ha de haber Hasta remolinos En la zona de Sonora Le manden saludos A Javier Luévanos Ah no Claro que sí Un saludo Para mi Mi buen amigo Y estimado compañero Javier Luévanos El famoso Primo del Rinox Y popular Primo del Rinox Porque él tiene un primo Que ustedes han de saber Que es luchador Y le apodan El Rinox Un saludo a mi Javi Un saludo Ahí te encargo Unos raquetazos Para la próxima Que nos veamos Pero bueno Amigos ¿De qué pasa en Mazatlán? Pues esta es la transmisión Que estamos Llevándole Desde el El parque central Aquí en el puerto De Mazatlán Está solo Nadie lo está aprovechando Más que nosotros Y por ahí Algunas que otras Personitas más Están disfrutando De este día Tan agradable Así que si viene al puerto En estos días No deja de visitar El parque central Es la información Que les tenemos Para este Pues ya casi Mediodía En el puerto De Mazatlán Pero comentarles Que a las 2 de la tarde Nos vemos por Facebook Live O también Por radio Si vive aquí en el puerto Por radio Por el 88.9 FM A las 2 de la tarde Los esperamos Por Radio Switch En el noticiero Que pasa en Mazatlán Conducido por nuestro Director De información Roberto Osuna Amezquita No lo olvide Hoy 2 de la tarde Los esperamos En vivo Buen día Pase buen martes En crematorio Huellitas con alas Hemos trabajado Durante estos 10 años Para brindar a las familias Un servicio de calidad Siendo pioneros En la región En brindar un concepto Integral de cremación Y servicios funerarios Para mascotas A lo largo de esta década Hemos tenido la oportunidad De acompañar De una manera Respetuosa y digna A miles de familias Haciendo memorable Cada despedida Nuestro compromiso Es la innovación constante Contamos con altos Estándares de calidad Para garantizar El servicio Que tú y tu familia merecen Con nosotros Tu marca estará En ojos de todos En que pase el Mazatlán Somos líderes Con nuestro portal De noticias Realizamos transmisiones Especiales De los mejores Acontecimientos Contamos con Columnas informativas Y todo el acontecer Deportivo Y del espectáculo Además El mejor programa De radio del sur De Sinaloa Estos son nuestros Aliados comerciales Contáctanos Y pon tu marca En ojos de todos Que pase el Mazatlán Si tienes una emergencia O te sientes en peligro Te podemos ayudar Descarga la Mazatlán App Una vez que la tengas Ingresa desde tu celular La información Es confidencial Es muy importante Ingresar los datos Solicitados Principalmente Tu número celular Cuando tengas una emergencia O te sientas en peligro Ingresa a la app Haz clic en la pestaña De alerta En la parte superior Presiona el botón rojo Por tres segundos Y listo Uno de nuestros agentes Te llamará al número celular Que registraste Gobierno de Mazatlán El día de hoy Estamos aperturando La séptima Estación Red Petrol En la ciudad De Mazatlán Y la número 27 Ya en el estado De Sinaloa Aquí en la estación El Conchi Vamos a tener Obviamente Los servicios De gasolinas Regular Ultra Y diésel Ofrecemos Lo que es el token cash El porcentaje Que nos corresponde Así como El IT gas Para los vehículos Automotrices Así mismo Ofrecemos Lo que es El área de baños Ducha para los traileros Que vengan a consumir Con nosotros Nuestro patio Pues es muy grande Para poder estacionarse Sin ningún problema Le damos todo el acceso Para pasar a bañarse Adecuarse Y salir a trabajar Después de aquí De cargar el área de diésel Estamos ubicados Aquí en la avenida Colosio Número 18 1900 En Colonia Flores Magón Bienvenidos Los esperamos Aquí en Gasolinera Red Petróil Estación Conchi Que pase en Mazatlán Presentó